Este proyecto de Mi Cuerpo Es Sano que está liderado por la Procuraduría. Bueno, hoy les quiero expresar un respetuoso saludo a todos quienes nos ven a través de este medio, nos escuchan a través de La Caliente. Decirles que fuimos convocados por la Procuraduría para entrar a propiciar espacios que repercutan en beneficio de la niñez, de la adolescencia y en sí de toda la familia y la comunidad. Hoy estamos reunidos junto con los municipios de Cepitá, Aratoca y Jordán, acá en Curití, emprendiendo la campaña de Mi Cuerpo Es Sagrado. De verdad que estamos muy motivados para que de acá en adelante, desde este espacio que nos brinda la Procuraduría para poder trabajar en pro de contrarrestar el flagelo de la violencia sexual infantil y en adolescencia y en general la violencia sexual. Curití es uno de los municipios que le va a ofrecer garantías y respaldo a todo este proceso que inicia la Procuraduría. Hemos adquirido hoy un compromiso de asignar recursos para que de verdad podamos contrarrestar este flagelo que Curití ha venido siendo asaltado y adquirimos un compromiso para que antes de terminar nuestro periodo podamos entregar en cero este municipio que, repito, infortunadamente es uno de los que más ha sido afectado por este fenómeno. ¿Su pensión ha sido la promesa de invertir recursos que se manejan para la escuela? Estamos haciendo un compromiso de reducir los recursos que se invierten en el evento ferial para ofrecerlo en respaldo de poder contrarrestar, repito, este flagelo que ha azotado mucho a nuestra población. Ya adquirimos un compromiso y es un hecho que los recursos de la feria se van a reducir en un 30% para ofrecerlos en respaldo a contrarrestar la violencia sexual, infantil y en general. Mi cuerpo es sagrado y es un propósito que nosotros desde la Administración Municipal de Curití emprendemos este día de hoy. Otra de sus promesas es entregar a su gobierno en cero. Sí, lo hemos dicho y nos comprometimos con la Procuraduría de entregar, antes de la terminación de mi mandato, entregar a este municipio en cero de violencia y abuso sexual. Por último, la importancia que se da que este tipo de derechos al país. Bueno, le hago un llamado a todos los entes del Estamento Nacional, a los educadores, al mismo bienestar, a los personeros, a los comisarios de familia para que le demos la importancia requerida a este evento que, repito, empezó a gestar la Procuraduría. Agradecerle al señor Procurador el interés que ha puesto para llegar a contrarrestar este fenómeno que azota no solamente a Curití, sino a todos los pueblos de nuestro departamento, siendo nosotros ocupando el cuarto lugar en esta, permítanme decirlo, porquería. ¿Por qué no resaltar el comportamiento de toda la comunidad y evitar que se nos vuelvan a presentar actos como el que se nos presentó el primero de junio del año en curso? De verdad, estamos muy comprometidos, muy entregados de lleno y poniendo todo nuestro empeño, aunando esfuerzo, agarrándonos de las manos para finalizar, acabar con esto. Alcalde, por el otro lado, se cayó el puente del cementerio, ¿cómo era la gestión? Tenemos una emergencia, el puente del cementerio colapsó a través de las lluvias que se vienen presentando y bueno, pedimos el apoyo al ejército, pedimos el apoyo a la policía, pedimos apoyo para que de alguna manera podamos prontamente, en un tiempo prudencial, podemos decir que en menos de un mes, tener ya habilitado el puente peatonal que conlleva a la capilla del cementerio, al campo santo de nuestro municipio. Estamos trabajando con el ejército para ver si podemos hacer un puente peatonal metálico o en su defecto, si gestión de riesgo nos aprueba la partida que tenemos asignada para poder construir este puente, repito, en menos de un mes. ¿Qué otras partes se han visto? Todas las vías de nuestro municipio se han venido afectando por las lluvias permanentes y bueno, estamos trabajando, gracias a Dios, tenemos el apoyo del gobernador de Santander a través del Banco de Maquinaria, hoy está operando en la parte alta de nuestro municipio y viene el sector La Vuelta, el sector Palo Blanco Alto, donde vamos a poder hacerle un trabajo a estas vías que, infortunadamente, es el fenómeno de las lluvias las que han hecho estragos en las vías, pero ahí estamos con la maquinaria, la escasa maquinaria que tiene el municipio haciendo los trabajos pertinentes para no tener ningún traspié, sobre todo con lo del transporte escolar, que es lo que más nos preocupa. Bueno, vienen otros proyectos ya prácticamente determinados al 100%, ya iniciamos el proceso del coliseo cubierto, iniciamos el proceso de licitación del hospital, iniciamos el proceso de licitación del pavimento pescaderito y el puente y en menos de 15 días estaremos iniciando el proceso licitatorio para la construcción de la planta de tratamiento de agua residual. Estamos elevando el proceso de diseños para la planta nueva de 50 litros por segundo de la planta de agua potable. También vamos a, a través de víctimas, a poder ofrecerle el techado o la cubierta a la cancha del colegio de Ardo Camacho Ramba, entre otros trabajos que se vienen desarrollando, la placa huella en varios sectores de la malla abierta terciaria. De manera tal que le estamos cumpliendo a Curití a más de 16 meses que nos quedan todavía de gobierno, donde podemos canalizar recursos para otras necesidades que tenemos. Vamos a trabajar en pro de poder conseguir los terrenos para el colegio, un nuevo colegio y ojalá que a través de la nueva ministra de Educación podamos lograr canalizar algunos recursos para empezar estas obras que también las requiere nuestro hermoso municipio.